Ecuaciones exponenciales Tenemos la ecuación 3 a la x igual a 21 Para resolverla lo que queremos saber es el valor de x El procedimiento es el siguiente Vamos a colocar logaritmos en ambos miembros de la igualdad De tal manera que ahora la ecuación nos quedaría como logaritmo de 3 a la x igual a logaritmo de 21 Para poder despejar la x, esta no debe aparecer como exponente sino como una operación Por lo tanto vamos a aplicar una ley de logaritmos correspondiente a las potencias Es decir, la ley que corresponde sería logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base Como nosotros en la ecuación tenemos la forma logaritmo de una potencia Vamos a cambiarla precisamente a lo que nos dice la ley Exponente por el logaritmo de la base Que en este caso sería x que es el exponente por el logaritmo de 3 puesto que 3 es la base Eso es igual al logaritmo de 21 Como la x y el logaritmo de 3 se están multiplicando ya podemos despejar la x El logaritmo de 3 que está multiplicando pasa ahora dividiendo De tal forma que nos queda que x es igual al logaritmo de 21 sobre el logaritmo de 3 Obteniendo los valores de los logaritmos El logaritmo de 21 es igual a 1.3222 Y el logaritmo de 3 es igual a 0.4771 Si efectuamos la división encontramos que x es igual a 2.7712 Encontrando así la solución de la ecuación ¡Gracias! ¡Gracias!